Continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio diario 16, miren, tenemos un invitado que nosotros le tenemos mucho cariño y mucho aprecio, el general retirado Rafael Betán Sesnibar está con nosotros en esta mañana en este espacio diario 16, el general Betán Sesnibar está aquí en el programa a propósito de ciertas situaciones que se han dado porque por su condición tenía asignados vehículos al igual que lo tiene muchísima gente dentro de la Fuerza Aérea Dominicana y se han dado situaciones sumamente complicadas y yo preferiría completar y decir sumamente delicadas por el momento actual en la que nos encontramos, general buenos días, buenos días, ¿qué es lo que realmente ha pasado con toda esta situación? Pero vamos a comentarlo desde el punto de vista que inicia, ¿qué fue lo que pasó de inicio? ¿Usted recibió una llamada? ¿Lo invitaron a pasar por allá por la esplanada de la Fuerza Aérea? ¿Cómo se da todo este proceso? Bueno, mire, en primer lugar, agradecerle por la invitación para seguir explicando al país lo que ha sucedido. Yo en mi condición de presidente de una institución que asocia a los generales y almirantes y almirantes en retiro, pensionados, me veo en la obligación de servir de vocero, de dar la cara como la he dado siempre en defensa de nuestros derechos. y en esta ocasión no va a ser diferente a como lo hemos hecho siempre. Sucede que por nuestra jerarquía y posiciones ocupadas, una gran cantidad de generales retirados de la Fuerza Aérea, a la institución a la que yo pertenezco, yo no vengo aquí a hablar por mí, sino vengo a hablar por el sector que yo represento, que son los pensionados. Y en este caso, en esta ocasión, específicamente por generales retirados. A nosotros se nos llamó la semana pasada, en la tardecita, un coronel, apellido Calzado Activo, asignado allá, labor allá en transportación de la Fuerza Aérea, informándonos que tenía instrucciones para que pasáramos, yo me imagino que lo mismo que me dijo a mí, se lo habrá dicho a los 20 o 30 generales que también recibieron la información, que había una inspección a los vehículos que teníamos asignados y que teníamos que estar a las 8 de la mañana. Eso se ha hecho siempre, cada cierto tiempo, un año, dos años, nos llaman y le pasan a ver si el vehículo está físicamente, si está funcionando, chequear la matrícula, chequear el seguro. Que todo esté perfectamente. Sí, sí, eso lo... Porque realmente, una preguntita general, para ir ahí parte por parte, porque realmente ustedes tienen los vehículos asignados, pero no son de la propiedad de ustedes, si no pertenece a la Fuerza Aérea. Correcto. Ok. En parte, porque hay casos, que les voy a explicar, que usted, no hay que tener dos dedos de frente para deducir, ah, pero ya eso prácticamente es suyo. Entonces... ¿Cuántos años usted tenía con el suyo? ¿El vehículo mío? Sí. El del año 2001. ¿2001? Sí. Mío no, el vehículo asignado. Sí, el vehículo asignado. Entonces, a las 8 de la mañana deben de estar aquí para hacerle la impresión al vehículo. Bueno... General, ¿puede ser posible que usted me diga qué tipo de vehículo es? Si es una camioneta. Mitsubishi nativa. ¿Es una jipeta? Una jipeta nativa. Ok, Mitsubishi nativa. ¿De qué año es? 2001. Ah, 2001. A las 8 de la mañana, digo, bueno, yo no tengo el chofer, allá estaré, como siempre. Yo salí ese día a las 4 de la mañana de mi casa previendo los tapones y ahí yo estaba levantado y yo, vamos, vamos para allá. Y a las 5 yo estaba allá y ahí me puse a leer un libro hasta que llegaran y nos fuimos alineando a medida que fueron llegando algunos generales. Entonces, comenzamos a conversar ahí. A las 10 y media de la mañana aparecieron dos personas insacadas que eran como asistentes auditores del jefe de él, de un jefe que iba a llegar más tarde. Y estuvimos conversando con ellos, ellos iban chequeando los vehículos, la matrícula, las informaciones, el chasis. Pasó la prueba, usted está bien. Pero, al final, ellos decían que iba a llegar su jefe, un jefe de ellos, con una información que no iban a dar. Lo que menos nosotros esperábamos era escuchar, o lo que se quedaron ahí, porque a las 11 de la mañana yo le comunico a esos dos asistentes del jefe de ellos. Digo, mire, a mí me convocaron a las 8, yo tengo un compromiso, yo dirijo una institución y tenemos precisamente hoy una reunión. Entonces, mire mi tarjeta ahí, cualquier cosa, estamos disponibles, ya ustedes chequearon el vehículo y no hay problema, ¿no, hola? Bueno, me retiro, me despido de los generales que están ahí, y ellos se quedan ahí. ¿Y usted se fue en su vehículo? Claro, me fui en mi vehículo. ¿Y ellos le permitieron que usted se fuera? Porque era, sí, sí. Porque se supone que si traen una información de entregar, entonces, ¿cómo permiten que alguien se vaya? No, la información, yo no he dicho que nos llamaron para entregar, nos llamaron para hacerle la inspección rutinaria que anualmente se le hace. Ok. Eso de dejar el vehículo, nunca se... Ya ustedes estaban acostumbrados a que lo llamaran anualmente para eso. Sí, nunca se había quedado vehículo, ya nunca. Ok, entonces, ¿qué pasa después que usted se marchó? Bueno, entonces yo me voy a mi reunión, y como a las dos horas, me llama uno de los generales que estaban ahí presentes, el mayor general Tejada Boden, duró 41 años en la Fuerza Aérea, y me dice, óyeme, llegó el hombre que estaba esperando, como a la una casi, y nos invitaron a pasar a un salón, cerca de ahí, me imagino, donde ellos estaban, como se escucha en el audio original que está ahí, lo grabó uno de los choferes, de los generales. Y la información, entre otras, que nos dijeron fue que dejáramos la llave, que los vehículos no nos podían llevar. Digo, ¿cómo? Bueno, al ratito me llama el asistente con el que estuvimos hablando temprano en la mañana, y me dice, general, ya el jefe está aquí, y yo, sí, yo me enteré ya, ¿usted va a venir? Yo, bueno, sí, si tengo que ir, yo voy, dentro de un rato. Bueno, pasó un momento, y yo me comuniqué otra vez por la vía directa con el general Boden, y me había comunicado que después que se reunieron, y le comunicaron que había que entregar la llave, cada quien, generales y choferes, salieron a pie de la base. ¿Y si ustedes llegaron normal en su vehículo montado y salieron a pie? No había ahí una facilidad, vamos a decir, para transportarlos a los que estaban ahí, hasta la casa de guardia, fuera de la base, y tomaran un carro público, esperar una bola o algo. Entonces, ¿todo el que estuvo ahí tuvo que entregar la llave? Entregar la llave, excepto un general, un mayor general, García Rutian, que se oye ahí al final, en la reunión que estuvieron, que él dice, yo soy de Aswa, y tengo, él tiene problemas de salud en una pierna, y lo autorizaron a que se llevara el vehículo y lo mandara. Lo mandara con otra persona. Que lo mandara posteriormente a la UPR. Y entonces, como a usted le estaban dando esta información, ya usted estaba ahí, usted fue de nuevo y regresó. No, 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 yo no, ya después que yo me enteré de eso, y yo llamé otra vez al general Bode, me dijeron, no, ya, entregamos la llave, ya esa gente se fueron. Digo yo, ah, no, yo no voy a regresar, y no he regresado más. ¿Usted tiene su vehículo? Sí, sí. Ok, vamos a poner el audio, si usted me lo permite, o quiere que lo pongamos más tarde. No, no, póngalo. Vamos a poner el audio. Buenos días, señores. Buenos días, señor. Mire, nosotros lo hemos convocado de una manera realmente que no es agradable para mí. Porque yo sé que todo el que está aquí, o todo el que la Fuerza Aérea le asignó un vehículo, para mí es merecedor. O sea, para mí es merecedor. Pero, ¿qué sucede, señores? Por lo que está pasando ahora mismo, a nivel de la justicia, a veces mejor uno comunicarle las cosas, porque a ustedes no les gusta, a mí ninguno de ustedes me gustaría verlo, dando brinco por algo realmente, porque nada de nada, lo único importante es la vida, y por eso es que nosotros tenemos que preservarlo. A nosotros no tenemos ningún tipo de culpa, de convocarlo, para que hagan entrega de los vehículos. Me parece que hay un general que está activo, hasta ese. Lo consulté ayer, a ver si él no podía venir, porque estaba activo. Entonces, el problema del PECA, que es quien nos manda a nosotros, esta mañana nos llamó ayer, que si no lo hacemos nosotros, pues lo hace ella. Entonces, yo lo mejor es tratar de comunicarle, para después que yo le diga a ella que los vehículos ya están aquí, que venga ella verificando, para yo sentarme con ella, para yo proceder, nosotros nuevamente, entregárselo. Ustedes me entienden, o sea, él no va a hacer la diligencia para que se lo entreguen. Pero no me gustaría, donde el comandante aquí puede mandar el mensaje a ustedes, y que por ahí ustedes lo encuentren en la calle, y venga ahí lo demontra en un vehículo, lo consideren, le hablan un expediente, por un fuñú vehículo. Es mejor la comunicación, ustedes me entienden. Y por eso es que uno lo convocó a ustedes. Hay el que salió ahora mismo, el señor que va para el médico, él me lo comunicó, y yo le expliqué lo mismo que le estoy explicando, y él dijo, no se preocupe, yo se lo mando con el chofer del PECA, sin ningún tipo de problema. Pero a mí, yo lo que no quiero, yo no quiero problema. Mi vida yo quiero llevarlo un poquito tranquila, y eso es lo que nosotros queremos. Porque después, más para adelante, más para adelante, nosotros vamos a entregarle, así como usted lo cree, ustedes lo van a retirar. Pero ¿qué sucede? Ya ellos cuando vengan, ya yo me salgo del escenario, claro, voy a insistir de que se le entreguen los vehículos a ustedes, yo voy a insistir. Pero ella tiene que verlo. Igualmente ahora me acaba de comunicar otras cosas más. de nosotros. Bueno, hicimos el inventario de material bélico aquí, ¿verdad que sí? No, que hay que verificar, a ver, la salva de reglamento, que yo no sé cómo es, que ella te dijo. ¿Cómo fue la salva que tienen los militares que están en la función del retiro? Eso es lo que ella quiere decir. O sea, lo que les toca a ellos, lo que les toca a ellos, por reglamento, la antigüedad, eso no tiene absolutamente nada que ver. Pero si tienen más de una, o más de las que les toca, no sé. Yo no entiendo bien esto, señor. Así es, así es. Yo de militar, mire, yo no sé. Pues mire. Yo lo que soy es muy irrespetuoso. Alrazaron a los presionados, a todos, a los generales, esa es una pistola. Ok. Cuando el PLD, nosotros a todos teníamos M16, el PLD no lo quitó porque tenía temor de que los ex generales, y tú medio generales, aquí también. Sí, 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 claro. Teníamos M16 y no éramos del PLD. Nunca fuimos del PLD y nunca vamos a ser del PLD. Y nos quitaron todas las M16. Y lo único que me dejaron a mi proleta, esa es la impeta, la tengo yo desde el 2000, que para Dios, cuando entró el polio de María. Ahí está. Ahora yo vivo en Hato, yo no voy ni a ella, paso hoy. Si alguien quiere que la vaya a buscar allá, ahora yo se la puedo mandar mañana, pero hoy yo no la debo. Yo se la mando mañana. Porque yo vivo en Hato, y no me voy a ella. Bien, no se preocupa. No, no, yo no lo digo. No, 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 claro. Mire, deben entender. Pero mañana yo le mando un impeto que sepa que se impeta por el pueblo de María en el gobierno de Puerto María. Y yo, ellos, ellos tengo entendido que yo... Hay muchas cosas que yo no entiendo, el PLD nunca no pidió la impeta. Ellos fueron de... Para que ustedes sepan, le voy a dar esta primicia. Hace como, como 10 días, que el escorte de aquí lo tenía como 17 veces, se le dejaron dos. Ahora, ahora ella va a detrás ahora de Núñez Fernando. Bueno, yo no sé qué es lo que andaría buscando, porque eso es como... no entiendo. Porque ya, una gente que tenga 15, 20 años como un país, ¿con qué se le tiene que quitar? 21, pero se le va a mandar mañana. Ahora, yo no lo quiero que sepan, usted trabaja en el gobierno, que esto no lo dio el gobierno, no lo hicieron. y que en el PNRD nunca hicieron eso. Y ahora el PNRD, con el PNRD, que era lo mismo, porque yo era el PNRD y ahora soy un PNRD de corazón, porque yo no soy igual, pero ese es el partido que me gusta. Nunca se metieron con nosotros. Es lo único que nos metieron por la cama. Y ahora que, supuestamente, este es el gobierno de nosotros, ahora es el general. No hay problema, yo sé la mano. Yo sé lo disciplinado que son ustedes. Por eso, yo lo que voy con el comandante aquí, nosotros vamos a luchar de que como mismo ustedes no trajeron los vehículos, ustedes vengan a retirarlos abajo. No sé cuál es la insistencia de ella, que tiene que verlo. No, voy a quitarle un segundo, yo quiero ir. No, porque más de lo que ella le quedaría quitado, incautado, con toda esta vaina. ¿Qué más vehículos puede tener ella? ¿Y eso era? No le voy a enseñar. ¿A quién le entregamos la llave? Va a estar el coronel Camejo y va a estar asimilado aria. ¿Dónde está? Yo quiero, él tiene los pagadores. Él tiene los pagadores. por favor, que con un documento que ellos, de que ellos le entregaron solitariamente, porque no quiero que eso aparezca, que no quiero que yo tenga ninguna duda. En el caso suyo, usted se va en su vehículo y usted coge la mano, pero no se preocupe, porque yo soy un abanderado. Yo, señores, cuente conmigo, porque yo estoy, eso a mí me ha caído muy mal. Yo tengo 15 días. Me dieron. Yo tengo una pregunta, general, para ir con, sonos con lo que estamos escuchando hasta ahora. ¿Cómo? Yo siempre he dicho aquí en el programa que de noche todos los gatos son prietos. ¿Cómo la persona que va, supuestamente, desde el PECA, prácticamente, según el conversatorio con los generales retirados, está acabando a la misma Jenny Berenice Reynoso? Digo, uno no puede, en la vida, uno se queda sorprendido, porque hay gente que trabaja al lado de uno y cuando uno da la espalda acaban a uno. Pero ese es un ejemplo para el Pablo, porque él dice, me mandaron de la PECA y está acabando a Jenny Berenice Reynoso. Si usted me puede explicar eso, que yo no lo entendí. Bueno, esas fueron una de las cosas que... A mí me llama poderosamente la atención eso. ¿Cómo me manda mi jefa y yo estoy acabando a mi jefa? Eso fue una de las cosas que a mí por lo menos me preocupó, porque al asociar esos vehículos que nosotros con mucha dedicación, mucho esfuerzo, lo mantenemos asignado por el servicio prestado a nuestra institución. Por ejemplo, fíjese, el vehículo mío en el 2002, que es cuando me ascienden a general de brigada y me designan inspector general de la Fuerza Aérea, que es el tercer hombre, vamos a decir, la tercera autoridad en la Fuerza Aérea. Era costumbre en esos tiempos que cuando se ascendía a un general y iba a una posición, la institución adquirían un vehículo y se lo asignaban para su trabajo, para mejor desempeño. en esa ocasión no habían recursos y el jefe de la Fuerza Aérea del momento nos dice a cuatro generales que fuimos ascendidos, si ustedes tienen dinero, busquen el inicial y vayan donde el dealer Arizmendi Motor ahí en la 27 de febrero. Yo tengo aquí el recibo original. ¿Porque ustedes llegaron a pagar algo por esos vehículos? Le estoy diciendo, el inicial nos dice el jefe de la Fuerza Aérea y fuimos, yo tengo aquí dos recibos originales, uno de 120 mil pesos y otro de 80 mil pesos para que nos hicieran entrega de esos vehículos a los cuatro. Cada uno dio 200 mil pesos a su bolsillo. Sí. Entonces así fue que pudimos sacar el vehículo. Sacar el vehículo. Entonces, desde eso, desde ese tiempo, 2002, ahí está el cargo todavía del jurídico de la Fuerza Aérea cuando nos lo nos entregan. ¿Ustedes tienen la matrícula de ese vehículo? Claro, claro, era el aquí. Ah, es decir, ustedes tienen la matrícula y todo. Todo, 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 ahí está en orden y todo. Y el mantenimiento y el combustible es por cuenta de ustedes. Todo, ese vehículo lo acabo yo de pintar hace seis meses, una pintura, bien, cuatro gomas, el motor una vez se le dañó, o sea, el mantenimiento todo corre por uno. Bueno, el asunto es... ¿Usted tiene armas asignadas? Claro, por ley, la ley lo contempla. Una, dos, tres, cuatro, ¿cuántas? No, no, una, una pistola. Una sola. Sí, ¿para qué más? Porque en el audio yo escucho que alguien habló de una M16. No, hay un general que habla ahí al final, el que le dieron permiso para llevarse el vehículo a Asua. él habla porque el supuesto jefe que llegó ahí habla del material bélico, tratando de intimidar aparentemente a los presentes como que venía también una impresión de las armas que tenemos cargadas. Y ahí es cuando el mayor general García Rúthian, que es el que habla más, dice que en un gobierno anterior a ellos le quitaron su fusil M16 porque está contemplado en la ley orgánica también de que los oficiales generales que ocuparon posiciones importantes pueden, se le puede cargar un arma larga, el arma larga, el fusil, y un arma corta, la pistola. Y muchos de nosotros tenemos un fusil y una pistola. Entonces, a eso él se refiere, que le quitaron en un gobierno y que ahora él entendía que como él manifiesta ahí mismo, expresa, porque esto no es político, esto yo no creo que sea político, que se esté, por lo que se está haciendo, no creo. Él se refiere ahí que como él tiene una inclinación política del gobierno actual, él entendía que en su gobierno no se le debe dar ese trato. Hay mucha gente pensando eso. Entonces, bueno, eso piensa él. Pero yo entiendo que esto no es una cuestión política. ¿Y qué usted cree que realmente un hombre tan inteligente como usted, qué usted cree que con este manejo, para usted, qué es lo que realmente estaría pasando? Bueno, a él mencionar ahí a Jenny Berenice fue lo que nos llamó más la atención porque sabemos que hay un proceso de investigación contra un grupo de generales activos y retirados que aparentemente hicieron uso inadecuado de recursos del Estado, recursos que ellos manejaban. Hay una persecución. ¿Todo viene por Viola y por Cáceres? No, no, no. Hay un... Se puede asociar a algo, pero lo que yo entiendo y lo que me preocupa es cuando yo oí el video y nos llaman y pasa eso ahí, como que si nos estuvieran asociando a este grupo de honorables generales retirados que son la mayoría, a esos hechos que han hecho delinquir algunos generales que están bajo arresto ahora mismo. A nosotros no se nos puede dar un trato parecido ni siquiera. Tradicionalmente se nos llama, venga, vamos a impresionar su vehículo con la cortesía que nos merecemos, pero en esta ocasión una persona, nadie dio la cara a una autoridad allá y lo que menos pensábamos era que iba a aparecer ese señor, ya yo no estaba ahí como lo dije anteriormente, yo a las 11 me había ido, pero ahí está el audio que grabó uno de los choferes de los generales, clarito se oye y ese señor llega con una autoridad diciendo que Jenny Berenice que autorizó, entonces, ¿qué pasa? Que yo como representante de los generales retirados comencé a investigar y llamé inclusive al programa donde me presenté ayer al día para ir a conversar con ellos y accedieron y me invitaron y estando allí pues este la periodista Edith Peble contactó a alguien y le respondieron de que del Ministerio Público no tenían nada que ver con eso y ahí se ha desatado pues una serie de curiosidades cuando yo llegué a mi oficina de Liga FARC recibí una llamada de Jenny Berenice directamente y me dijo general es Jenny Berenice que le habla estoy sorprendida por las declaraciones que usted ha dado hoy y tengo para decirle que yo ni el Ministerio Público hemos ordenado ningún tipo de investigación ni auditoría a la Fuerza Aérea ese señor que habló ahí que desconozco quién es no está diciendo la verdad y yo lo autorizo a usted a decir eso públicamente dígaselo a los generales dígalo donde usted lo quiera decir que desde aquí no se ha dado instrucciones para investigar vehículos de allá ni nada por el estilo bueno digo yo bueno ahora ahora sí es la cosa que está bueno entonces yo entendiendo de que eso iba a despejar un poco la situación comenté entre los generales en los grupos que tenemos de whatsapp inmediatamente y di a conocer esa información de que ese señor entonces estaba usurpando funciones ese señor estaba utilizando personalidades como ministerio público y la persona de la magistrada Jenny Berenice que en estos momentos está jugando un rol preponderante en toda esta investigación que nosotros aplaudimos caiga quien caiga el que hizo su fechoría el que manejó tanto dinero y lo malgastó lo mal invirtió se lo robó que responda a la justicia no importa quien sea sí pero hay un dato que mientras usted habla yo me he quedado fríamente calculando todo esto eso no es tan sencillo así porque yo no puedo agarrar ahora mismo e ir a convocar dentro de la fuerza aérea dominicana sabiendo uno como es que se maneja todo ahí es decir ahí agarra cualquier dominicano y agarra para allá y hace esa reunión y dice que ahora no me ha mandado nadie como es eso explíqueme eso porque usted tiene muchos años y usted conoce lo hierro de su camión mire no fue en una calle en una calle cerca de la base aérea de San Isidro no 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 ni a nosotros a mi no me llamó un civil si a mi me ve llamar un civil de la contraloría o del PECA o de lo que sea yo no voy esas no son a un militar porque nosotros somos los retirados somos fuerza aérea que eso debe entender el país también la sociedad y el que no lo entienda que lo entienda la fuerza los pensionados somos fuerzas armadas también la ley que la tengo aquí lo contempla las fuerzas armadas la integran dos componentes un activo y un retirado un componente activo que son los que usan el uniforme y que están en la función ahora y un componente pasivo que en un momento determinado cuando el presidente en un estado de sesión ordene la movilización podríamos ser llamado el servicio activo temporal para reforzar las acciones encaminadas al componente activo de contrarrestar cualquier problema a nivel nacional de manera contundente entonces no fue en un parque fuera de la base fue en la base y llamó un coronel venga como es tradición en 20 años uno cayó en el gancho o sea uno creyó y fue el bancito piensen en esa parte independientemente a lo que le dijo Jenny Berenice que tienen que creer esa parte 100% porque uno cree en ella yo lo que me encuentro muy extraño es como alguien utiliza la planada de la fuerza aérea y dice que ahora nadie va a saber quién es bueno aquí lo que ha faltado tal vez comunicación tal vez no se sabe el por qué o el para qué cuál es qué se persigue con esto se persigue puedo yo deducir captar algunos vehículos de lujo que adquirieron algunos pasados jefes de la fuerza aérea y en ese operativo han involucrado a todos los que tenemos un vehículo bien o mal asignado entonces yo creo que debió haberse convocado si tienen un orden allá como debe de tenerlo un archivo de las propiedades de la institución debidamente debieron de manera responsable llamar a quien tenían que llamar por ejemplo llamaron al mayor general retirado Osvaldo Cepeda y Cepeda ¿qué fue lo que pasó con don Osvaldo Osvaldo es general retirado igual que yo pero ¿qué fue exactamente? ¿qué fue lo que le pasó? no lo mismo que no pasó a todos a él se le llamó a don Osvaldo lo llamaron también él tiene una gispetica vieja que cuando se la cargaron no había las condiciones que había en ese momento a él le tocó era bueno no hay vehículo tenemos aquí un cementerio de vehículo descargado de otra persona chocado coja uno y él seleccionó en ese entonces en el 2000 en el 2000 seleccionó un vehículo que no tenía motor ni el tren delantero me llevó esta y él lo arregló y con ese vehículo se ha mantenido más de 20 años hasta que fue pensionado no hace mucho asistiendo a nivel nacional a todas las ceremonias de desfiles militares un estrella entonces a él lo llaman igual que nos llamaron al resto supongo y él dejó la llave mire hay hay impresión del vehículo y él mandó al chofer él tiene un chofer ah ok mandó al chofer cuando el chofer allá actualmente entonces general todos esos vehículos están en la fuerza están allá en la esplanada y siguen llegando algunos que tarde o que se enteraron tarde o que ese día no pudieron pero es decir que la medida no no ha parado no ha parado es decir que para que usted vea lo que yo le estoy diciendo es decir eso no fue una medida de que que salió como chivo sin ley si pero por lo menos sabemos que no estamos siendo investigados por Jenny por Jenny Berenice claro porque eso eso cualquiera que tenga no no venga acá o como dice la que a ustedes no pueden parar en la calle con su familia que hace una vergüenza eso es mentira porque si no ella se lo hubiese ella se lo hubiese confirmado como si fuéramos delincuentes gente que dieron los mejores años en su vida y que todavía muchos podemos dar más y estamos dispuestos a darlo ¿por qué? porque ese es nuestro deber el que ama a la fuerza armada y juró lealtad a la fuerza armada tiene que morir con ese espíritu de servir y no en este gobierno en los pasados en el de ahora y en los que vengan ¿por qué? porque el militar se debe a la patria no a un presidente en específico ahora el presidente se gana de turno se gana ese deseo de cada uno de nosotros a servir a la patria de acuerdo al trato que recibimos no que nos regalen ni que nos den privilegio sino a lo que establece la ley sustantiva de nosotros la ley orgánica de la fuerza armada la 139-13 que fue preparada en el congreso nacional y promulgada por un presidente de la república y que si no se va a cumplir debe de ser modificada pero rápido convocar a una comisión y modificarla y que lo que aparezca ahí se cumpla a rajatabla ¿qué llamado general ustedes de esta tribuna le gustaría algo espontáneo suyo hacia el presidente Luis Abinader bueno como siempre lo hemos dicho el presidente Luis Abinader que apenas lleva un año y algo en su mandato quiera Dios y la Virgen de la Altagracia que lo ilumine que siga haciendo y dando los pasos necesarios para que el país se enrumbe por otra vía de progreso de bienestar principalmente para los que más necesitan que enfoque su esfuerzo como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a invertir porque no no es un gasto invertir en el componente pasivo en los pensionados de las Fuerzas Armadas que de muy buena forma nos hemos ganado el privilegio de tener una vida más digna y él prometió en su campaña prometió en su campaña que eso lo iba a cumplir y tenemos la esperanza hay prioridades y lo entendemos pero él prometió como no lo había hecho ningún otro presidente en la manera que él lo hizo con punto y coma prometió que al pensionado militar y policial su vida iba a cambiar y confiamos en su palabra esperamos también que el país entienda que las Fuerzas Armadas son obedientes al poder civil y cuando hablo de Fuerzas Armadas me refiero a activos y retirados estamos prestos a servir somos somos personas con buenas intenciones servidores públicos que aunque muchos están en condiciones que apenas puedan pararse pero tienen un corazón y tienen una voluntad y un peso moral para seguir aportando a nuestro país General 30 segundos usted piensa hoy o mañana o pasado llevar el vehículo o usted no piensa acatar esa decisión que te digo ya de eso ha pasado varios días y yo todavía no veo la razón por la cual usted tenga que ir a entregarlo no veo la razón gracias esperando a ver que pasa gracias General por venir a compartir con nosotros este testimonio de toda esta situación que ojalá se le pueda buscar la vuelta lo más pronto posible señores nos vamos con la satisfacción del deber cumplido mañana a las 6 de la mañana otra cita aquí con este espacio diario 16 feliz día cuídense mucho